La vez pasada que venimos, como por la lluvia, había menos gente. Exacto, correcto. Y hoy, mire cómo está de lleno, don Chefe, qué bendición. Qué bonito, muchas gracias por acompañarnos. Como es de choto, don Chefe. Porque al circo no quieren ir. No, más de alguna ya fue de la función. Esto es algo diferente que se da en el circo. Esto es algo muy diferente. Esto es preparado seis meses de participación, lo hacemos nosotros. Sí, la verdad que tenemos como 5 o 15 personas que están trabajando detrás de don Chefe. Sí, y que están detrás de nosotros también. Sí, apuntando todo lo que vamos a hacer. Jogámosle sabor esta noche, don Chefe. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Todos con las palmas, por favor. Eso. Que se escuche. ¡Un grito a suerte! ¡Un grito a suerte! ¡Un grito a suerte! A ver si podemos decir Libre soy Ay papá, yo vengo ahorita Un golpe en el codo Pero gol Fíjate que es donde yo me golpeé Yo en el codo Y en las nalquitas Mañana lleva venado Ah si, la colita va a querer que le sobe Ay si, tal vez Si, la colita va a querer Aquí, aquí, aquí Bebe, bebe Borda, es lo mejor En serio Aquí ya no tengo, aquí está suavecito Aquí está suavecito No, es lo mismo No, y aún aquí, aún aquí Lo mismo, el hueso, te golpeaste Ay si Ay si Estela, apúrate Ay si No, no, no No, no No, no Ah mi codo Dice que le pago gratis Cuenta con tu Ah pues ya no Pero para usted gratis Porque es una princesa como nosotros la parte como se andaban a hacer el candado puede ser a unas chicas hoy si la ha llovido la foto si es que la barbie es una sensación la aventura de la barbie la aventura de la barbie así se llama esto se llama la aventura de la barbie se llama no me tengo que ir sin comer las papas esta es la segunda o no si por estas papas me iba a quedar perdida foto ¡Voto! ¡Voto! ¡Vamos, vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¿Cuánto? ¿Quién lo va a tomar? ¡Voto! 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 Gracias. venga para acá mi amor como estas mamacita hazlo gusto como estas? ayúdame a subir ayúdame a subir ayúdame a subir ayúdame a subir aquí la música bueno mi gente ayúdame a subir subí no te vayas quebradocito mordita aquí estoy con estas mamacitas que tengo atención por aquí mordita hola como estas mi amor venid a escarar sus panacá mordita morda 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 mrd ¡Vaya! Aburrido Nos llegamos temprano a la casa Y hacemos ejercicio Porque ya necesitas ejercicio Bye Barbie Siete y media Damos inicio Ya dijeron que estaban robando ¿Cuáles? ¿Qué estaban diciendo? ¿Robando o qué? ¿Lateras? Dijeron que llamaran o que se acercaran A cualquier agente Y los habían visto Ah, ok No importaba que le vinieran a ganar uno después a él Hasta ahorita van a llegar a dos La verdad estaba chistoso por la Barbie Por la Barbie, sí Yo pensé que la gente no la iba a querer tan masiva Porque ya pasó Barbie No, es que todavía está Todavía está la Barbie de moda Es que cuando llegó la segunda Es que le puso más vida Es que ya no se sentía Sola, sola, sola Hay que pasar lista Que estemos todos Antes de irnos Cuéntale a dos Barbie Que estemos allá Alguien que falte Levante la mano Chaco, ahorita faltan varios Ahorita faltan varios La Diana Mucho gusto Ok, nos vemos la próxima Gracias A que se atrevan con nosotros A Barbie ¿Por qué cree usted que la Barbie No va a querer que se atrevan? No saben Ahí recibió clases de karate Ajá Ahí porque no saben quién es mi tío Ajá ¿Qué pasó? Están robando aquí afuera Dicen Si supieran quién es mi tío Allá afuera Agárrense ustedes sus tanates Agárrense los tanates Ya no falta nadie Ningún bichito Ni nadie Sigamos pues Ay, ay, ay Cuántos hay Siete dólares Cinco Siete dólares Siete dólares No hombre Que ahora ya no se compra nada Barato No cago La duca sirve Mire esto Para un dólar Esperame Todavía no Cuánto Un dólar Cuatro dulces Ya te ponía 50 centavos ¿Verdad? Cuatro dulces Compré yo cuatro dólares Adiós Solo porque es mi tío Adiós 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 Si no quieren Digo Adiós Gordo Si lo quieren Adiós 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 cuidado cuidado princesa hace que te pierde un carro hace que te pierde un carro bueno chicas hoy sí me divirtieron y fueron azotadas ahora por favor no me vayan a pedir más nada más noche porque hoy sí creo que están suficientes ahora quiero ver los hitos que van a salir a la noche ahora chicos nos vemos en la próxima aventura de Barbie siempre sigan las aventuras con Barbie nos vemos en la próxima aventura con las Barbie